3DO 3DO Cuidado Quita la rodilla Hey, mis pies Scorch apestas Wow, que fue eso? No mas quejas Adelante Tio, soy demasiado bajito Dicen que tienes un problema Si, sargento El peor de mi vida Hace poco esta región Era segura bajo el mando De un tal coronel Blins Todo cambió cuando Blins Fue herido Los médicos hicieron lo que pudieron Pero una gran herida desfiguró su cabeza ¿Desfiguró? Está loco Y tanto, eso fue lo último que supimos de él Hasta ahora No Si Se pasó a los marrones Y se llevó a sus soldados Aquellos que se negaron Fueron fundidos para achatarlo Tu misión consiste en cruzar la valla blanca Y buscar al coronel Cuando lo encuentres, elimina todas sus defensas Y mata al coronel Vale, tíos Tenemos trabajo Cuidados Del peor de mi vida Hola, que tal... Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para del canal Pónganse cómodos Y disfruten de este grandioso video De este video, ok Ahora si, continuamos Estamos en la campaña del ejército verde Del sargento, yo soy el capitán Oprecemos órdenes del comandante Pero Tenemos que darle Un poco de recapitulación A esta situación que tenemos el día de hoy La misión 12 era Descarrilamiento, literal Así como se lo dice ¿Qué hay en un carril? Trenes Y si un tren lleva cosas Para hacer el descarilamiento que tenemos que hacer Pues destruir las vías de los trenes Y eso es lo que hicimos en esta misión Tuvimos que destruir Hubiera que haber destruido con la lupa Pero no me dejó Sharp Se emocionó tanto con los morteros Que él lo hizo solo Ahora Estamos cada vez más cerca De la base de los marrones En este caso Estamos ahora En el pueblo de los masones Pueblo No base Pueblo Más a la izquierda Sigamos en el ático por si acaso Vamos a ir Con todo nuestro ejército Espero que tengamos a todos nuestros Capitanes Oficiales Al mando Los oficiales son la clave Muy bien Dicho ya todo esto Que Dios nos bendiga Que Jesucristo nos acompañe Y que la Virgen María Nos bendiga y proteja Durante todo el camino Con toda su gracia Jugar Entonces uno Ya Misión 13 Pueblo de los marrones Vicky ¿Por qué hemos tardado? Pero bueno ¿Cómo hagas? Entre por la ventana Me trajo la caballería aérea ¿Y vosotros qué tal? Pues nosotros Sabes Disparando Ya me lo contarás Sale un tren a la base de Blinx Desde el otro lado del pueblo Hay que eliminar la base marrón Y subir al tren Parece un blanco Excelente Ok Así comienza nuestra aventura Del día de hoy El Pueblo de los Marrones Tenemos a Vicky Vicky ¿Listo para construir? La verdad es que sí Necesito que Aquí tengo Un fuego de avión Necesito un lugar Donde haya plástico ¿Dónde lo pongo? En esta oportunidad Sí va a estar bien aquí Créeme Aquí Rodando Ahí ponlo Ahora Tú primero Siguiente Compañía 1 Siguiente Vicky Vicky por favor Dame la cara En camino Oh Oh sí Oh sí Una mujer en el ejército Ahora sí ¿Sí? Oh no me Listo para construir Cuartel Depósitos de recursos En este caso Yo creo que Aquí Así es Aquí Primer pelotón Saliendo Hagan el reconocimiento No me obligues No me obligues En camino No pasa nada Va a ser mi esposa Aquí está Tenemos energía Plástico No pasa nada Saliendo Muy bien Ahora Bulldozer Cortel En este caso Ponlo aquí No Mejor ponlo Ah rayos No Ni modo Ponlo aquí Ponlo ahí Ponlo ahí Porque Vamos a necesitar Bastantes tropas Vamos a armar Nuestros pelotones Como la anterior vez En este caso Nos atacan Interesante En camino Que bien Que bien Igual que el sargento Utilizan solamente Una pistola Vamos a necesitar Unos contos gruñidos Unos dos bulldozers Y Por el momento Tú puedes estar aquí Así es Enlítate con el sargento Preséntate A ver Energía ¿Saben? Lo estoy pensando Aquí sigue La carretera Y hay vías del tren Aún Ojo Una hélice Ahora Necesito saber Hasta donde llega Da la vuelta Ok Da la vuelta Por aquí Aquí está el tren Y Por aquí Deben ser Los marrones Aquí Justo donde No se ve nada Eh Justo donde No se ve nada Ok Uno más Podemos ya Supercortel Nos vamos a arriesgar Y caray ¿Por qué están ¿Por qué están tan lejos? ¿Por qué están tan lejos? Van a morir Al toque ustedes Ahora Se está actualizando Listo para construir 400 más Necesito 400 más De esto 400 más Hijo de tu ¿Qué será? Enseguida No entiendes ¿Eh? Caray Está aquí ¿Necesitas algo? La verdad es que sí ¿Primer pelotón? ¿Sarch? Enemigo visto ¿Dónde? Nos atacan ¿Ven por qué Necesito actualizar? Está actualizado El garaje ¿Dónde lo pongo? Te diría que lo pongas Junto al lado del cuartel Pero No creo que se pueda Así que Aquí, ¿no? ¿Dónde? Hijo de eso No hay pelotón Ataque Los gruñedos Seréis el segundo pelotón Bulldozer Necesitamos El 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 garaje Ni modo Ahí va a tener que ser Si lo mando Voy aquí Quizás me lo Deciden Como en el interior De misiones Así que No me voy a arriesgar Esta vez Construye Por el momento No ¿Lo encontró? Necesito dos jeeps Un momento Tres camiones Zorugas Y nada más Primer pelotón Ahorita viene la ayuda El médico Joder Miren esto Miren esto Miren esto Cuando tenga aquí La donza Cuando tenga aquí El super cuartel 2 Voy a poder sacar El donza del cuartel Aquí Estos Los helicópteros Que son Sumamente necesarios Ya voy Siento esto También está Herido Primer pelotón Incorporación De la médico Ok Ok Es el pelotón Encantado Base atacada Reparando De guardia Reparando Ven a reparar esto Ven aquí al frente Tenemos que Lograrlo Mis hermanos Tenemos que Lograrlo Dos Pero Si tú lo dices Pelotón no No creo que sea El único que haya venido Vale vale Si tú lo dices Nos atacan Pelotón no Necesitan un flancoteador Si señor Bien Carga tío Carga Alto y claro Que será Enseguida De guardia Pelotón uno Que rayos Por qué tan Tan en el frente De guardia ¿Sale? De guardia Ya voy Si señor Que será Que necesita En camino Tú vas a tener Tu propio pelotón No te preocupes Super Cuartel Eh Super Cuartel Ya Actualización Todavía no puedo Vamos a secundar Un bus Caminas Y los Pues puro La fuerza Pesada La caballería Ok Suficientes gruñidos Son ya Señor Listo Segundo pelotón Ya voy Pónganse en posición De guardia Más Más orugas Eh ¿Cuántos tenemos? Tenemos Dos Tres Cuatro Cinco Un jeep más Aquí La actualización Ya está Ahora Necesitamos Unos Dos Fortiturados Para el sargento Una bazooka Unas Tres bazookas Tres Y Tres de estas Ok Para el sargento ¿Hay heridos? ¿Incropos del pelotón No va a cambiar de opinión? Sí señor Avanzando Ahorita vamos a Revenzar mejor esto No se preocupen Ahorita vamos a Revenzar mejor Porque vehículos Se van a ir A un solo lado ¿Hay heridos? Eh Pelotón Uno Les gusta la electricidad ¿Eh? ¿Y qué pasa con el plástico Mens? ¿Qué necesitas? Plástico Hermano Plástico Mi hermano Plástico Brother Vamos Vicky Por favor Organízalos Son hombres Torpes Pero son hombres Saliendo Ya voy Ok El francotirador Incorporado En el sargento Segundo francotirador El detedor de mi Está aquí ¿No? Cambiando el lugar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí está Aquí Aquí Siguiente Sí Avanzando Carga Tío Siguiente Pelotón Dos Un jeep Médico Más Así Así Es Sí Señor Pelotón Tres Ya voy Eso es Estamos ya poniendo Orden aquí De guardia En camino Al pelotón Tres ¿Hay heridos? Todavía no Pero lo sabrá Créeme Tres Cuatro Cinco Ah 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 Tenemos Uno más Por si acaso Dispara Ya Fuera Ya voy ¿Dónde? Sí Señor Presente ¿Qué necesitas? Presente Listo En bruto ¿Qué necesitas? Ya voy ¿Sabes? Un camino Loga para aquí Y uno para aquí Para el sargento ¿Por qué? Sí señor Enemigo visto De acuerdo Ya está Paso En encarga tío Carga Alto y claro Rojando Por supuesto Unidad Siguiente 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 De acuerdo Compañía Uno Afirmativo Pueden atacar aquí El flancotillador Se le está currando Genial ¿Qué? Compañía Uno Ya voy Ya voy No pasa nada ¿Cómo que no pasa nada Sargento? ¿Dónde? Acabamos de perder Una unidad aquí Compañía Compañía Incorporación De un médico Compañía Compañía Tres Necesitan un médico Más Enseguida 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 En camino Chief médico Necesito un extra de francotirador Un extra de bazooka Y una extra de matrimonio Para el sargento De guardia Ya voy Incorporate a la compañía Tres Sí señor Sí señor Compañía Tres Bien Ya voy De guardia Alte claro Compañía Dos Compañía 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 Espera un momento Ya sale Compañía Compañía Carga Tío Carga Le veo Ojito Con Vicky Está muy fuerte ¿Qué será? Eh Francotirador Espera un momento Necesito Necesito que salga Más 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 de mis unidades El último El último Ok Tranquilos Necesitamos más recursos Compañía 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 Con la Compañía Tres Tienen que estar Pegados De la mano Aquí hay un límite Incorpórense a la compañía 1 Compañía 2 Hay que avanzar hacia arriba Compañía 3 Compañía 3 al ataque Compañía 2 a la carga Compañía 2 Me cago en la hostia Compañía 3 Compañía 3 Eso, desbloqueen las minas Compañía 2 Compañía 3 Acabad con el tanque Acabad con el tanque Compañía 2 Compañía 3 Aquí tenemos energía Bien hecho Han encontrado recursos Realmente imprescindibles Compañía 3 Compañía 3 Compañía 1 Compañía 1 Compañía 1 Incorporación de 3 elementos Compañía 2 Compañía 2 Por favor, ponte al frente Compañía 2 Compañía 2 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 3 Compañía 3 Estamos cerca De la final De la primera De la primera Parte Ahora la pregunta es ¿Cómo miércoles Existe un bosque En el ático De la casa? No lo sé No lo sé Mi idea Mi idea Hermano Pero Está aquí Velocidad total Cuidado Jip Cuidado Jip Te puede Una mina Te puede Mandar a visitar A San Pedro Compañía 3 Compañía 3 Necesito que Enseguida Ok Despejado Sola despejada Sola despejada Enemigo Enseguida Enseguida En ruta Nos ataca Sí, señor Atacando Llámalo De acuerdo Compañía 2 Hagan el milagro Señor Compañía 1 ¿Hay heridos? Ahora sí Nos vamos a Movilizar nosotros Bien La compañía 2 Y la compañía 3 Están bien Bien equipados Ahora Tenemos compañía Cojito Esta vez Ya voy Saliendo Hijo de tu madre Ya voy Esperen ahí Esperen ahí Necesitamos aquí Guardias Uno Dos Tres Y Un Jip médico Y una oruga ¿Por qué uno de cada uno? Pues Es lo que hay hermano Compañía 3 Tenemos que Dejarte pasar por este lado Por un momento Debido a que abajo Necesito nuestro apoyo Ojo Hay un francotirador Atacando Unidad perdida Siguiente Márcalo Listo Nos atacan Enemigo visto Debe ser un fuego Tres El Jip Siguiente Por supuesto Guíanos Compañía 3 Cuidado con las minas Enemigo visto Carga 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 Al teclado Listo Listo Llevo Compañía 1 Si Entendido La compañía Nos da de vacaciones Hermano Saliendo Muy bien Yo me ocupo Cuántos Jipsons Nos hemos perdido Aquí Tenemos un problema Aquí Y aquí Enemigo visto Presento De acuerdo Compañía 1 Al tanque Compañía 1 Al tanque Ya voy ¿Qué quieres? Compañía 1 Al tanque Tenemos compañía Perdida Perdimos una bazooka Sí señor Muy bien Perdimos un bazooka Sí señor Tenemos compañía Bien Incorpórate No Ok Tengo una idea Tengo una idea Aquí estamos Y aquí también Así que Nos disparan Sí ¿Dónde? Ojito con los francotiradores ¿Qué necesitas? Listo ¿Saliendo? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ya voy Saliendo De acuerdo Acabadlos Si tú lo dices Saliendo Avanzando Entendido Ok No salió como esperaba Pero aquí también Tenemos un problema Al tanque Entendido Mina accionada Enemigo visto ¿Qué pasó? Pero aquí estaba el joven Era otro tipo de mina Pero está aquí el joven No lo entiendo Saliendo En camino Pelotón 2 Pelotón 3 Pelotón 3 Bien Cuidado con las minas De Saliendo De color black Me dieron Entendido Siguiente De acuerdo Señor Créanme Créanme Si detornamos esto Atacando Enemigo visto Pero más fácil Detornar el otro Bien Avanzad En camino Tenemos compañía Enseguid bien En camino Avanzando Hay heridos ¡Altre cuerpo! Ya voy Sí Atacando ¿Hay heridos? De acuerdo Presente Avanzando Avanzando Entendido Carga Tío Carga Por supuesto Siguiente En mi mira Pelotón 1 Siguiente Enemigo Guíanos Radio Estás muy atrás Guíanos Avanzando Pero tienes que avanzar Listo En ruta En ruta Saliendo ¿Qué será? Ni le veo ¿Hay heridos? De acuerdo Pelotón 3 Pelotón ¿Dónde? No hay un bullion Vale Encantado Atacando Al tanque Ok Tiene la base En la parte izquierda Pelotón 1 Pelotón 1 Espera un momento Creo que no voy a poder sacar Helicópteros Porque Están Muy Este es el pelotón 4 Están muy 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 Juntos ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a ir por este lado Posición Pelotón 2 Pelotón 3 Avancen Pelotón 3 Aquí estamos Pelotón 1 Pelotón 2 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 Por supuesto! Siguiente! De acuerdo! De acuerdo! Hay heridos? Entonces, no quisiera presionarles, pero tienen que avanzar. Ustedes tienen otros caminos, entonces. No nos queda más remedio que avanzar. Llámalo! Ya voy! Si está! Joder! Avanza! Joder! Joder! Te voy a poner hasta el frente, te estoy avisando! Te voy a poner hasta el frente porque estás muy, muy, muy cobarde! Fuera! La granja! Si señor! En ruta! Avancen! Enemigo visto! Nos atacan! Pelotón 2! Avancen! Pelotón 1! Al ataque! Pelotón 3! Al tanque! Pelotón 3! Avancen! Pelotón 2! De acuerdo! De acuerdo! A los vidales! Pelotón 1! Enseguida! Muy bien! Ya voy! Vamos! Pelotón 2 Así es La granja Enemigo visto Excelente Más recursos Ahora sí Ustedes son el Pelotón 4 ¿Qué les hace falta? ¿Un francotirador? ¿Un bazooka? ¿Una botelleta? ¿Un jeep médico? Sí, les hace un jeep médico Ya Ahora Hay que utilizar el supercuartel Va a costar, pero vamos a poder sacar helicópteros Ok, mientras tanto que sigan los aquí Pelotón 4 El Pelotón 2 es el más débil El Pelotón 1 Avance Joder, no me No me toques los Huevardos, por favor Necesito que Avancen hasta cierto punto Hasta aquí hemos avanzado, ¿verdad? Aquí había un búnker En ese caso Tendremos que avanzar de una forma en la que Dale paso a este perro Voy a colocar Voy a armar el este El Pelotón 2 voy a armar Pelotón 1 Pelotón 1 No me gusta 2 Pelotón 3 Pelotón 4, ¿qué tal? Avanzando Enseguida ¿Qué será? Saliendo Actualización completada Hace falta esta actualización Ok 400 Ya no tenemos plástico Pero aquí tenemos más Eso, eso Recolisten, recolisten Ahora Carga, tío Carga Sí Márcalo El signo de tus obligaciones Pelotón 2 Reasignación Pelotón 1 Sargento Tienen que avanzar Hasta cierta parte, ¿no? Toda Ok Tranquilos Pelotón 2 A la par con el sargento Pelotón 3 Presente Ya voy Enemigo visto Avanzando Ay, Pelotón 3 Pelotón 1 De guardia Madre me dice que sería algo feo Morteros Unos 2 Entonces se van a incorporar al pelotón número 3 Así es No Se muevan Mantengan la posición hasta que vengan los morteros Mantengan la posición Pelotón 4 Mortero Preséntate en el pelotón número 3 Ahora sí Unos cuantos Pucha No puedo sacar tantos Como pensaba Que se colecten más plásticos Y ahí vamos a sacar de canto Ok Mientras tanto Esperamos al segundo mortero El segundo mortero se va a incorporar al pelotón número 3 Y Vamos a avanzar de a poco Estamos cerca De La cruz Roja Mortero Preséntate en el pelotón 3 Sí 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 Sí, señor ¿Qué será? Pelotón 3 ¿Hay heridos? Bien Sarge Enemigo visto Saliendo Ponte en posición por favor Y Espera a tu hermano el mortero que está viendo por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está A ver Pucha Al punto Al toque mi hermano Sobre el pucho Ahora Ok Aquí había una pila ¿Dónde está? Ya lo han chupado todo Ya lo han consumido todo Sí, señor Nueva reincorporación Así es Ataques con mortero Pelotón 1 Tú primero Eh Tenemos compañía Carga tío Carga De acuerdo ¿Qué será? Bien Entendido A la torre Al fortín Pelotón 1 Al helicóptero Al helicóptero Al francotirador Al francotirador ¿Qué necesitas? Pelotón 3 Pelotón 3 Están un poquito desorganizados Pelotón 2 Con bajas Pelotón 3 Con bajas Hay heridos En camino Entendido Ni le veo Señor Morteros Siguen atacando Bien Guíanos Solo tienes un francotirador Que ese es el que cayó Era francotirador igual ¿No? Sí, señor Entra en mortero ¿Pero todos los no están descansando? ¿Están de picnic aquí? Genial, eh En camino Calgati Al teclaro Allí en tanque Morteros Los necesito Aquí Pelotón 1 Pónganse en posición Saliendo Posición Posición Emboscada Vamos a hacer la 13-14 Vamos a ver Si funciona Tomando en cuenta Tomando en cuenta Tomando en cuenta Ojito Saliendo Pelotón 3 Pelotón 4 Pelotón 4 Pelotón 4 Raíces No te estaba iluminado Ahí era Ahí era Que aprovecha Pelotón 2 Destruyan esto Pelotón 2 A los vidones Morteros Pelotón 1 Con eso yo creo que bastará Pelotón 1 Pelotón 2 Pelotón 2 Pelotón 2 ¿Están esperando invitación? Ah Entiendo Pelotón 2 Digo Morteros A ver Un rato Un rato Ahora sí Ahora sí Unos 6 Unos 6 Hace fuerte un francotirador Que perdimos En el pelotón 3 Camino 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 Ustedes van a ir a incorporarse al pelotón 2 Que les hace falta Vengan 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 Hasta aquí Ok Pelotón 4 Excepto ustedes Esperen a los Aquí están A los aviones A los aviones Pelotón 3 Pelotón 3 Pónganse en posición En los cáciles del tren Nuevas incorporaciones Para el pelotón Número 2 Enemigo Siguiente Siguiente Completo Espero que hayan hecho lo correcto Señor Entrante Señor Entendido Espero que sí ¿Hay heridos? Pelotón 1 Estamos cerca de la final Estamos cada vez más cerca de la final Camino Enemigo En ruta Avanzando Morteros Sí señor Entendido Guíanos El resto En ruta Aquí está el tren En camino En camino En camino De acuerdo Saliendo De acuerdo Ya voy Enemigo Enemigo No Vicky Necesito que muevas a las tropas Pero Primero 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 ¿Qué será? Incorporación Incorporación Para el pelotón Número 3 Ya que perdieron un francotirador en la anterior batalla No sé qué pasó pero ya no puedo convocar más Al pelotón 3 Al pelotón 3 Son puros vehículos Ordenadas Tomadas Pelotón 4 Avancen Avancen por aquí Sí señor ¿Hay heridos? De acuerdo Entrante Bien Ya tenemos compañía Así es Carga tío Mucho más Recibido Alto y claro Alto y claro Pelotón 1 Sí En ruta Ya voy Ok Tenemos Nuestros 4 pelotones Nuestras 4 compañías Vamos a atacar desde distintos puntos Pero a la vez unidos ¿Ok? Tenemos que hacerlo por ellos Por estos dos que están aquí clavados Así es Por estos dos Ay Dios Uno en el pecho y otro en la espalda Ahora Campo de visión más grande Ya voy Ya voy Presente En ruta Presente Sí saliendo Nos atacan Encantado Muy bien Ha llegado el momento De hacer la emboscada Pelotón 4 ¿Qué será? Avanzando De acuerdo Enemigo Enemigo visto Ya voy Saliendo Enseguida Cierto El pelotón 4 No tiene detector de minas Nos atacan Vale Carga tío Carga De acuerdo De acuerdo Atacando Oh mi jeep médico Unidad perdida De acuerdo Enseguida Maldición Con los francotiradores Pelotón 4 Están congelados Ya veo Pelotón 2 Pelotón 3 Avancen por favor Pelotón 1 El fortín TIG Como siempre Poniéndote En riesgo No pasa nada No me gusta Bien En ruta Saliendo Si tú Hay un tanque El sargento Como siempre Dando la cara Pelotón 3 Son los únicos Que tienen Buscaminas Pelotón 2 Pelotón 4 Pelotón 4 A las rejas Pelotón 3 Pelotón 3 Enemigo Enemigo visto Cuidado Bien Compañía 4 Compañía 4 Al supercuartel Ojo con el lantario Está bien fuerte Compañía 3 Pelotón 5 Pelotón 4 Blanco swiftly hang Pelotón 4 Pelotón 4 Pelotón 4 Pelotón 5 Pelotón 2 Pelotón 5 ¡Al ataque! ¡Maldición! Tenemos que... Bien, de acuerdo. ¡Nos atacan! Entendido. ¿Qué será? Te escucho. ¡Por supuesto! De guardia. Atacando. ¡Señor! En camino. Atacando. ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡Rodando! ¡Rodando! Quizás, por lo que los peritropas a veces lo veron, salieron más... ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Ordenadas tomadas! ¿Qué será? ¿Cómo se vamos aquí? En camino. Hay un tanque, ¿no? Aquí. Al tanque todos, al tanque. ¡Para allá! Vamos al tanque. ¡Amanzando! ¡Ojito! ¡Al rey del telegrafista! ¡Al fortín! ¡Al fortín! ¡Sí! ¡No disparan! ¡Entendido! ¡Adelante! ¡Al fortín! ¡Acompañémonos, sargenta! ¡Acábenlo rápido de una vez! ¡Ven camino! ¡Ya voy! ¡Le tengo! ¡Todos a bordo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Víctoria! ¡Tan con sido novedad de bronze! ¡Vamos a ver el porqué! ¡Joder! Estaba... Un poquito larga la misión, pero... Veamos. Tiempo de la misión, 54 con 4. Muerte, 199. Cerca de 200. ¡Ojo! Pérdidas, 9. Ok, no está nada mal. Plástico, 11,335. Electricidad, 4,450. Elimina todos los recipientes. Estaba haciendo eso. Acaba en menos de 50. Menos de 50, men. Con 4... ¡Ay! Con 4 minutos y 4 segundos más me pasé. Estaba complicado. No lo pude hacer más antes. ¡Ay! A ver... Lo que tengo claro es que ya estamos cada vez más cerca. Nuestra siguiente misión es... La misión número 14. Territorio Chamuscado. Así titula, ¿ok? Así titula. Así que... De seguro debe estar... Algo. En el ático debe haber un lugar donde... Están las bajas de los marrones. Tanto las mías. Como esos soldados que estaban clavados en lanzas. Entonces... A eso se debe de referir con el territorio Chamuscado. Eso es todo por el video de hoy. La misión ha estado un poquito larga. A la siguiente saco morteros. Sí, saco morteros. Nos vemos en el siguiente video. Conmigo. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si te ha gustado, suscríbete. Es gratis. No te cuesta nada. Y si activas la campanita, serás parte de este noble y grandioso ejército verde. Recuerden... Recuerden... Si amas las personas, tomen agua. Dejen su comentario, la reacción, ustedes ya saben. Síganme en los que no me siguen. Compartan con sus amigos. Compartan con todo el mundo. Y... Nada. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Nos vemos en la siguiente. Chao. Cuídense, amigos. Adiós. 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 Adiós.